Música Nosotros somos de Caguazú y vivimos en el barrio Conade, Walter y Fram y con mucho esfuerzo construimos nuestra casa. Todavía lo no está casi terminado, todavía no estamos pudiendo pintarla. Música Tengo cuatro hijos, mi hijo que tiene 13 años, su nombre es Juana. José Carlos, mi hija, Paz Fiorella, tiene 5 años, y Juan Esteban, 3 años. Esa es nuestra familia. Yo siempre digo a Dios, le agradezco por la familia que tengo. Y eso es lo que me da felicidad, la familia que nosotros somos unidos, somos y siempre charlamos. ¿Qué tal amor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando nació José Carlos, 13 años atrás, digamos, yo trabajaba bien. Me ganaba bien. Nosotros vivíamos en una casa de, en un departamento. Ocho años después de José Carlos, ya me embaracé otra vez de Fío. Construimos nuestra casita y nos mudamos acá. Mi tercer embarazo ya fue muy rápido. Fío todavía no estaba teniendo ni un año. Yo había sido ya, ya estaba yo otra vez embarazada. La primera vez que me hicieron la ecografía, ya salió ya que eran gemelos. En ese interín perdí mi trabajo. En la empresa donde él estaba trabajando, se declaró en quiebra. ¿Y Juan Esteban estaba en jetación, vamos a decir? Estábamos nosotros asustados porque eran gemelos y por nuestra situación económica. Y al llegar a los seis meses, ya empecé a perder líquido. Nos fuimos en el centro de salud y ya me dejaron internada. Justo a los diez días ya empecé ya a entrar en trabajo de parto. Me metieron en la urgencia, me hicieron en la cirugía y los dos nacieron vivos. Una hora y media más o menos después es donde Juan Ángel fallece. Él no resistió su pulmoncito, nos dijo los doctores. Fue muy doloroso, la verdad. Ese momento es que no querés desearle a nadie que pase. Es muy fuerte. Que es mi propio hijo, es demasiado. Me afectó. Juan Esteban salió de alto, del hospital, cuando alcanzó los dos kilos. Como había nacido muy prematuro, entonces él tiene parálisis cerebral y retraso de desarrollo y crecimiento. Hablando con Pablo, la verdad, tratando de ver que la vida continúa. Y que tenemos tres hermosos hijos que nos da ese motivo, otra vez esa motivación de seguir. Mis padres son algo muy importante para mí. Siempre los valoro, me ayudan en cualquier cosa. Papá, mi mamá se me cuida porque yo tenía miedo y mi papá me ayudó para que me le mande. Papá Fiorella siempre me pregunta si a quién yo le quiero más. Y yo le digo a los cuatro, le quiero por igual. Para mí, todo es mi felicidad. Y siempre le digo que a su hermanito hay que cuidarlo más. Desde que entró siendo usuario de Teletón en Colón de Navío, siempre le estuve apoyando, estimulándole, ayudando a pasar las pruebas que se le dan. A partir de los seis meses él se fue a Teletón. No pagamos nada, es absolutamente gratis por todos los servicios que nosotros recibimos. Aparte que te da el beneficio de desayunar a tu hijo. Te da la leche, el yogur, la banana y el pan. Siempre le llamo y le digo a la gente de Teletón que Juan Esteban necesita todavía de ello. Juan Esteban. Ahora veo cómo él se recupera y cómo se empieza a llagatear. Y ahora con Chichito jugamos para que Chichito camine. Vamos a decir que ella es la terapeuta en casa. Porque ella lo que le alza, le cuida, juega, le hace jugar camioncito, hace de todo. Me mañé todo y me poní mi vestido y le agarré a Chichito su mano para que él vaya con mí y estaba feliz. Él es para mí todo, él lo es todo para mí. Maduraron ellos, más de lo que debería ser, digamos nosotros. Entienden todito, saben de todo lo que nosotros pasamos. No solo Juan Esteban es nuestro campeón de la casa, sino que los tres. Creo que tengo los mejores hijos del mundo, sí. Estoy muy orgulloso de mis hijos, de la familia de mí, estoy muy orgulloso. No solo Juan Esteban es nuestro campeón de la casa, sino que es el campeón de la casa, sino que es el campeón de la casa.